Por admisión del dinero, 20 patria traicionero, despierten ya compañeros, compañeras y hermanas de todos los pueblos pobres de México y todo el mundo. En el estado de Chiapas, un amor por las demandas y recursos naturales que el gobierno las destruye. Seguiremos luchando que ahora resistimos nosotros, los zapatos para defender al pueblo. Cultivamos nuestras tierras con maizales y colares, tapetales y frutales, alimentos naturales. Los gobiernos corruptos mueren con sus ignorancias. Por admisión del dinero, 20 patria traicionero, despierten ya compañeros, compañeras y hermanas de todos los pueblos pobres de México y todo el mundo. En el estado de Chiapas, luchamos por las demandas y recursos naturales que el gobierno las destruye. Seguiremos luchando que ahora resistimos nosotros, los zapatistas para defender al pueblo. Cultivamos nuestras tierras con maizales y colares, tapetales y frutales, alimentos naturales. Cultivamos nuestras tierras con maizales y frutales, tapetales y frutales, tapetales y frutales, tapetales y frutales, tapetales y frutales.